desde bilwi puerto cabeza nos encontramos grabando este vídeo saludando en ocasión al día del contador nicaragüense un 14 de abril de 1959 se fundó el colegio de contadores públicos de nicaragua y por esa razón se celebra el día del contador nicaragüense que tal a todos los suscriptores de mi canal en youtube como siempre invitándole a que se suscriban a mi canal de igual manera invito a que se suscriban al canal del licenciado kevin lópez que también pueden encontrar información de actualidad información financiera contable y de impuestos si no queda más de darle el reconocimiento verdad esas personas que se miran en su trabajo que son apasionadas con su trabajo y son esos contadores de calidad entonces también un saludo a todos los estudiantes que ya están por finalizar esta hermosa carrera deseándole muchos éxitos y bendiciones en todo lo que año